¡Hola a todos gente que estáis! Soy MisterCardioDi y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida en el nuevo modo que han sacado que bueno, básicamente es el modo que sacaron hace dos semanas que se llama Festival de Carreras, se juegan pruebas de carreras, ninguna prueba por equipos pero esta vez en la final han puesto pues que se puedan jugar todas las finales en vez de solo Corona Yo creo que es el mejor modo de todos, es un modo de juego sin pruebas por equipos, solo carreras y con todas las finales es increíble Así que os dejo por aquí la primera victoria, espero que os guste, dejar un like, que se agradezca mucho, seguirme en redes sociales que están abajo en la descripción y suscribiros al canal que estamos a punto del millón de suscriptores Nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao, chao! No puedo pasar Ok A mí me gustaría entrar a una partida tuya no para juguerte sino para la experiencia de jugar contra ti Ojalá todo el mundo pensase lo mismo, la verdad, ojalá todo el mundo fuese así Hostia, que solito salgo, ¿no? Qué guay Easy top 1 Izquierda 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 Sube Y baja Perfecto Checa el personaje solo, bien Ok Eh, bien, vale, este modo mola Puedo eliminar el instrument sniper aquí, eso es lo bueno Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto No, no era, no era récord Por eso me he parado O sea, quiero que no pase el streaming sniper, ¿sabes? Este es bueno, este Lo de la cabeza de oso son buenos No, tío Se cae Vale Nada ha pasado, tío F Casi Casi, casi, casi Faltaba uno, tío Se hizo streaming sniper para Rodri Sí, si se pasa todo el día haciendo streaming sniper a todo el mundo O sea, ese hombre No sé Bueno, aquí me voy a matar seguramente Es lo que hay Ay, Dios mío O sea, acercado Casi, 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 casi Suena ¡Suscríbete! Vale Vean Y se viene a cogerme, tío Es que... Ay, Dios ¡Míralo! Venga, adiós Hasta luego Me vuelvo Ok Pues streamen hyperiluminado Si no me coge este Que creo que es amigo En plan, creo que está en el stream Eh... Ya está Ya... Tire... tiri 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 tira el del otro lado tambien flipa eh joder malamu 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 no tenia que dar mucho eh treinta segundos quizá uno muerto no tenia que dar mucho oh no que rabia f ah gg muy buena que rabia no casi ganamos los dos tío buena partida juan miguel que des por el prime bienvenido muchas gracias juan miguel muchas muchas gracias no no falta poco eh no 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 te